Música Las manos de mi cabeza Están a punto de estotar Por el obviación a la gente Cómo vas a ti pensar Vicarios en las calles Lutas de la ciudad Lutas de ropedeando Hombre, de la de paz Lutas de la menta Lutas de la menta Lutas de la menta Lutas de la menta Yo nunca muerto Si no me lo voy a contar Música La alergia de la gente ha perdido No ha sido el más de nosotros Su reto siempre estará vivo Dando toda la fuerza Para esta lucha continuar Música 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 La clave en los puntos Vivirte cada día, en medio de esta parcería Equipos tristos disfrutando de estas vidas Revidamos, se revega el autor 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 Revidamos, se revega el autor